Bueno, pues no hemos llegado a un acuerdo amistoso con esta empresa. Estamos ya en una etapa de inicio de un recurso jurídico que será presentado en los próximos días, porque como dijimos, pues no vamos a permitir la impunidad de nadie. Aquí quien se le cubre un pago por la prestación de un servicio debe ser eficiente, y si no es así, bueno, pues llegaremos a las últimas instancias jurídicas, por supuesto, para la eliminación de rutas o inclusive para la cancelación de los contratos por esta deficiencia en la prestación del servicio público. Lo que sí ha sucedido, quiero comentarles, es, bueno, que se le van a estar descontando, por supuesto, todas las rutas que no cumple de manera debida, ¿verdad? Eso estamos nosotros ya ahorita, vamos en un conteo de cerca de 900 mil pesos, lo que le van a llegar de deducciones a su contrato por la deficiente prestación del servicio en el mes de septiembre.